Hola, hola, ¿cómo están? Perdonen que no estuve haciendo videos esta semana, estuve muy ocupada con la tarea, me metí unas clases de programación y no son tan fáciles como pensaba, así que me estaba demorando a entenderlas. El peinado que voy a hacer hoy día es una onda más jipicienta, es una trenza francesa, pero comenzamos de la parte de atrás y vamos hacia alrededor, es como una oriola, para esto lo único que necesitan son ganchitos, una liguita pequeña y el pein, y vamos a comenzar. Como verán, dividí mi cabello en dos sectores, ahora vamos a comenzar, vamos a coger un pedazo de cabello y lo dividimos en tres y comenzamos a trenzar alrededor de nuestra cabeza. Tengo un pedazo y lo divido en tres, comienzo a trenzar, un pedazo de abajo, lo uno al centro, y lo dividimos en tres, comienzo a trenzar, un pedazo de abajo, lo uno al centro, y lo uno al centro. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video